¿Cómo están analizando desde el kirchnerismo lo que está pasando en nuestra localidad o en la región a través de las medidas nacionales? Bueno, ayer cumplidos los cinco meses del nuevo gobierno Alianza Cambiemos, más bien a los niveles nacionales es lo que más puedo dar una opinión, una lectura. Ahora, después de cinco meses vemos que, bueno, no hace falta que yo lo diga, se ve en la calle, se ve en la cara de la gente, en el supermercado, en la boleta de la luz, al cartero, cada vez que lo vemos lo ladramos un poco ya cuando llega, porque o llega un telegrama de despido o llega una factura con un aumento excesivo, en este caso de las tarifas. Entonces, cuando un gobierno, en una campaña, un partido político, hace una campaña con tres banderas fundamentales que pone como campaña pobreza cero, combatir el narcotráfico y la unión de los argentinos, cumplidos los 151 días ayer, nada de eso se está dando ni siquiera cerca, porque ni siquiera hay proyectos ni programas para las tres banderas que llevaron como campaña. No sé qué será la pobreza cero todavía, porque la verdad que es triste ver cómo mucha gente vuelve a los comedores, vuelven a salir a hacer colas para conseguir un litro de leche, como se vio el otro día en Santa Fe y en otros lugares. Colas de auto para cargar nafta en Paraguay, bueno, ya ni el GNC siquiera. O sea que creo que no se está cumpliendo en absoluto lo que se utilizó como campaña política para llegar al gobierno. Quique, y en ese marco, ¿a quién relicó? Ustedes como fuerza política, digo, los referentes en realidad, ¿no? Porque sabemos que no están constituidos en un lugar, digamos, como fuerza política, si bien estuvo durante las elecciones. Sabemos que aquí es mucho más directo el trato, digo, ¿vas notando también esa bajada? Digo, ¿vas notando que la gente teme en este caso quedarse sin laburo o ya se ha quedado sin laburo? O la cuestión económica, digo, ¿hay gente que se va acercando? Lamentablemente tengo que decirte que sí, a mí no me gusta ser muy apocalíptico, pero es una realidad y hay que hacerle frente y contarla. Yo, teniendo el local, el negocio mío, tengo mucho trato con la gente, con vecinos, con clientes y con desconocidos, que lamentablemente van a verme, algunos a conversar, a pedir alguna ayuda. Me han visto el año pasado como candidato de la fuerza política que represento, que es el Frente Pampeano para la Victoria, como bien dijiste. Y por un lado a mí me viene bien, me gusta que la gente me haya identificado ya, pero sinceramente y lamentablemente no tengo formas de ayudar mucho, ¿no? Siempre desde el gobierno, desde el Estado, con el aparato y con presupuesto, sí se puede y más fácil. De cualquier forma, nosotros ya tenemos un representante dentro de la legislatura que lo estamos exprimiendo como podemos, que es el diputado Eduardo Tindiglia, y que ya hemos logrado un subsidio para la Biblioteca Relicó, para Ketreken también, que fue uno de los primeros, agradezco que haya sido justamente el primer subsidio que sale de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa, haya sido para la zona norte, Relicó y Ketreken en este caso. Pero bueno, no puedo cubrir todo justamente con un solo diputado, con tantas falencias que hay a nivel provincial, porque recordemos son 80 localidades o más de 80 localidades y bueno, cada una tiene una necesidad. Pero sí veo y tengo casos concretos, gente que tenía años de experiencia laboral, sino de estar empleado en una casa, comercios locales, gente conocida justamente, que ha perdido el trabajo, con 7 años de antigüedad. Y vean cerca, porque veanlo en la tele o leer en internet, números, el despidómetro que está ahí en internet, bueno, para uno son números, lamentablemente son gente, son familias, son personas que sufren esta situación. Y la triste situación de quedarse sin trabajo, yo lo viví mucho en los noventas, porque no solo que afecta a la economía del hogar, sino también al ambiente que se genera en la casa, cuando tenés niños chicos y es algo depresivo para el hombre, principalmente cuando es el jefe de familia, en esta sociedad más o menos que es machista en ese aspecto donde el hombre es el que tiene que traer el pan, teóricamente, es el que más le afecta, porque por ahí es dura, ¿no es cierto? Y además de la economía, como te decía, que se ve afectada también en lo personal, en la cabeza funciona muy negativo una persona con seguida sin trabajo, o con pocas expectativas de conseguir uno nuevo, aunque sea por un tiempo, por menor dinero, necesitamos estar ocupados, eso es fundamental, entonces yo veo y viene gente al negocio a hablarme y a contarme eso, que antes no pasaba tan así, sinceramente, en poco tiempo parece loco, pero en 5 meses se nota, acá lo vemos realmente. ¿Qué opinión tenés o qué opinión tiene también el grupo en este caso? Sabemos que, digamos, la zona norte también funciona en constante colaboración e intercambio con General Pico, con Santa Rosa, ¿no? Pero, ¿qué opinión tienen de la visita de Macri ayer? Bueno, la visita de Macri es bien vendida desde lo institucional, desde la investidura presidencial, que venga a visitar a la provincia, es muy bueno, es buenísimo haya sido que también haya ido a una localidad como Luigi, que en sus 107 años jamás fue un presidente a visitarlo, así que eso tiene un lado positivo, muy bueno desde ese lugar. Lo que no es tan bueno, obviamente, cuando los productores locales, yo los vi justamente ayer, acercándose, no pudieron llegar ni cerca, por supuesto, con sus capones, con sus chanchos en las camionetas para mostrar la realidad que están viviendo, ya que se abrieron las importaciones y estamos trayendo chanchos de Dinamarca y de Brasil. Vos calculás en esta zona donde vos podés criar chanchos en el patio de tu casa, prácticamente, ¿qué necesidad tenemos de traer chanchos de Dinamarca? Cerdos o capones, no sé bien la terminología en la producción porcina, pero en la boca nuestra es el chancho, ¿no? Y bueno, esa gente se fue a manifestar ayer con camionetas, con sus caponcitos de atrás, que bueno, no podían llegar de ninguna forma, pero era una forma de decirle al señor presidente, esto estamos pasando, las economías regionales se están viendo afectadas, y bueno, nosotros vivimos justamente, son vecinos nuestros además, y son familias que viven en su producción local, que generan fuentes de trabajo, uno, dos, tres personas, y era una buena posibilidad de hacer un llamado de atención al presidente, a la comitiva que lo acompaña, para que tomaran nota, para que vieran, desde el mismo gobernador también, el periodismo, la sociedad en general, porque no es algo que se ha inventado ni nada, es algo que se vive, se vive prácticamente un vecino tuyo le está pasando eso. Entonces, que venga el presidente, haga su trabajo, en el tema este que venía por la educación, por los 3.000 jardines que piensa inaugurar, y mostrarle cuáles son las falencias que puede tener la zona nuestra, y en este caso, las medidas que está tomando el gobierno, que son en contra de las economías regionales que tanto se habló, y yo creo que es todo lo contrario, sinceramente, es todo lo contrario, ni siquiera está como antes, lo empeoraron. Entonces, ahí había gente que tenía ganas de ir a escracharlo, más que nada era manifestarse, mostrarle a aquellos que tengan un problema, que tenemos una situación, esta que te planteaba recién, de los productores pobarsinos de la zona, como tantos otros que tienen las mismas situaciones. Con respecto, digamos, a lo que tiene que ver con el trato en algunos medios, o en la prensa, el trato que ha tenido, en este caso, ver personas que fueron a ver a un presidente de la nación, digamos, y fue en un día de trabajo, en un día laboral, un día, digamos, a una hora en la que se trabaja, ¿no? Y el trato, digamos, periodístico que tuvo, en este caso, esto era público, digamos, que fue a ver a un presidente, y en este caso, con otras presidencias, también cercanas, eran militantes que iban pagos. Hay un trato diferencial en cuanto a lo que pasa justamente en un acto que para todos está bien, digo, no estaba mal que ayer hubiese gente que ha destinado horas de su trabajo, dejado horas de trabajo, a ver a un presidente, porque es un dato realmente muy importante, pero digo, ¿hay un trato discriminatorio de un público con el otro? Sí, no sé si discriminatorio, pero sí diferenciado, o sea, si yo dejo mi trabajo para ir con una banderita a felicitar a mi presidente, soy bien mirado por todos, y si yo soy un manifestante que va, porque tengo una situación real, en el caso que contábamos recién, de manifestarme para hacer notar mi malestar, o soy pago, o te dicen andá a trabajar en horario laboral un martes a la mañana, o sea, esa diferencia. Pero bueno, son pavadas y pequeñeces que se prestan mucho en las conversaciones entre amigos, de vecinos, de redes sociales normalmente, pero yo no le doy mucha importancia, porque es de loco, o sea, si una persona se toma el tiempo para ir, yo tengo el negocio, yo lo cierro, me voy si quiero y tengo la posibilidad de hacerlo, lo hago y a mí nadie me paga nada. Y cada vez que he viajado a Buenos Aires, ya sea acompañar a un acto partidario, político, o he ido a disfrutar de la semana de mayo, que no solo al acto que hacía en aquel momento la Presidenta Cristina, sino a todo lo que movía la semana de mayo, el que no lo pudo disfrutar, o el que ha ido, sabe de qué estoy hablando, dos, tres, cuatro días antes. La semana completa de mayo es espectacular. Yo iba dos o tres días de lo que yo podía arreglar, me he pagado siempre los pasajes, si iba en colectivo, o el auto, he llevado gente, he ido con amigos, nos ponemos de acuerdo, pero es muy fácil, o sea, organizarnos para ir a Luigi, a Pico, a Santa Rosa, a Buenos Aires, entre 4 o 5, o entre 10, entre 20, ponemos 200, 300, 500 pesos, como lo hemos hecho muchas veces, y vamos, cada uno verá la situación laboral, si puede dejar, yo en mi caso, el negocio, y 500 pesos, 400 pesos, el último viaje a Buenos Aires nos salió 500 pesos, sentí comentarios, siempre hay gente que habla, hasta me dijeron en un asado que yo iba a pago con otras personas, en un asado de gente grande, no de pibes, que por ahí, bueno, gente grande, gente que uno considera inteligente, o salir a decir que me paga, ¿quién me paga? Yo lo hago porque a mí me gusta, me apasiona, me he metido en esto por lo que me veo, que me pasa con muchos vecinos y amigos que tienen situaciones, y que uno está como vecino, como parte de este pueblo, de sociedad, de poder brindar una mano, una ayuda. ¿Y cómo puede ser la gente, en este caso, se están reuniendo, cómo puede ser la gente que quiera acercarse, que quiera plantear o su problemática, o sumarse, digamos, a una militancia, en este caso? Sí, se está formando el Frente Ciudadano Argentino, el Frente Ciudadano que quiere unir un poco a todos los argentinos que no se sienten representados por este gobierno con sus políticas, y pueden ser quineristas, peronistas, jpetistas, radicales, comunistas, de izquierda. Y sí, se está formando un frente, y está bueno, mientras la gente se sume, cada uno con sus ideas, está bueno porque la idea es armar algo de estructura horizontal, donde todos podemos opinar, todos podemos armar el frente, ya sea desde lo político, y principalmente a mí lo que me gusta, lo social. Entonces, estamos en eso, ya hubo una reunión, con asado de por medio, por supuesto, como tiene que ser, y se están organizando otras movidas, otras reuniones, como para ir sumando gente, hay mucha gente que se quiere acercar, personalmente me hablan, me hablan bastante, gente que, bueno, no crees, o mujeres, que siempre esto es más de hombres, que nos juntamos a hablar de política, o a hacer una choripaneada, o un asado, hay muchas mujeres adultas, eso me gusta, falta un poco la parte de juventud, hay pocos jóvenes, los que se están acercando, es la gente mayor la que está más preocupada, es así. Y sí, no tenemos un lugar físico todavía, pero siempre vamos por redes sociales, por whatsapp, por invitar amigos del boca en boca, y vamos organizando juntadas, como dice un compañero Daniel, a politiquear, juntarnos a politiquear un poco, a hablar, a politiquear, y a tirar ideas, y a armar algo, que sea en bien en común, ¿no es cierto?, para la sociedad, que es la idea, ¿no? Muy bien, Quique, muchas gracias por este contacto, queremos saber justamente la visión, en este caso, de un espacio kirchnerista, con respecto a la actualidad nacional, con una bajada, sin dudas, a nivel local, porque eso también nos interesa, no solamente embriagarnos de la lectura nacional, que tienen por allí los medios, en algunos casos muy acotada de esta realidad, sino también conocer qué pasa también en el relicón, con la visión, en este caso, hoy opositora al gobierno de turno, ¿no? Exacto, sí, hay mucho blindaje mediático para la fuerza política que gobierna, y hay desinformación y ocultamiento de la información.